Pero espera, ¿y esos niños? A ver, a ver, a ver, ¿quiénes son esos niños? Nunca los había visto por el pueblo, a ver, ¿quiénes son? Uy, ¿qué hacen al lado de la basura? No puedo creerlo, chicos, pobrecillos, vamos a hablar con ellos mejor, pobrecitos, eh, hola niños, ¿qué tal? ¡Ya encontré algo de comer porque ya estoy cansada de buscar en esta basura! A ver, a ver, ¡eh, una cucaracha! ¡No, mi basura! Niños, niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mira, yo encontré esto para ti, para mí. Ahí está. ¡Están comiendo pizza de la basura! ¡No hagan eso, chicos! ¡Se pueden enfermar! ¡No me dicen! ¡Eh, mi comida! No me peguen, tranquilos. Oye, nuestra comida, ¿por qué hiciste eso? Porque es comida de la basura, niños, eso es malo para su salud, se pueden enfermar. Pero ahora nuestra comida, yo no tengo nada que comer y lo acabo de botar. ¡No, no! ¡No, no llores, no llores, niño azul! ¡Por favor, no! ¡Soto!